Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por estar con nosotros según la Oficina Nacional de Meteorología ONAMED durante las horas matutinas prevalecerá un ambiente meteorológico relativamente estable sobre las provincias del norte, noroeste y suroeste donde habrá un cielo con nubes dispersas Sin embargo en la zona este y noroeste predominarán las concentraciones nubosas y en ocasiones se originarán algunos periodos lluviosos debido al aumento en contenido de humedad que ha comenzado a proporcionar una onda tropical que se localice en el Caribe Oriental La misma se espera que esté incidiendo esta tarde y noche en el territorio nacional dando origen a aguaceros con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV Canal 16 Aquí TV presentó un boletín informativo ¡Suscríbete al canal!